buenos días es mi primera transmisión oficial por youtube así es que discúlpenme si ahorita no veo directamente a la cámara pero tengo que compartir el vínculo de mi canal de youtube en otras en mis otras redes sociales así es que va a ser cuestión de unos minutitos cuando ya me ponga directamente con ustedes como les digo esto esto es nuevo para mí en youtube ya lo he hecho otras veces en en facebook en instagram y ahora ya quería compartir algo que se quede permanente en mi canal de youtube que veo que no me puedo equilibrar los blancos pero bueno nada más denme un minuto y me pongo con ustedes bueno les comentaba hace unos minutos a la gente que me sigue por por facebook que pues la intención de de hacer esta transmisión es hablar de todo sobre fotografía muchas personas tienen muchas dudas sobre fotografía personas que van comenzando personas que ya tienen un tiempo dedicándose a esto y aún así hay muchas dudas este que podemos que les puedo compartir mi experiencia así es que ya estoy apuntó nada más de compartir el vínculo en facebook y ya estoy con ustedes youtube listo no me parece en donde aparecen los comentarios pero pues bueno ahí está ya daniel cuando voy a chiapas pues espero este año volver a regresar a chiapas hay mucho que me falta por conocer en chiapas quiero regresar otra vez a la lacandona hace dos años en enero del dos mil diecisiete si finales del dieciséis principios del diecisiete estuve por primera vez en la lacandona y siento que que puedo aprovechar más como que me faltaba un chip que ya ahorita como que ya sé más o menos qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer y pues bueno hay muchos pueblos que me faltaron tengo un poco de los tzotzil es este pues los lacandones y creo que hay otros como otros cuatro o cinco pueblos que necesito que necesito documentar así es que espero que después de mediados de año pueda ya estar planeando ir nuevamente al estado de chiapas por el momento mis rutas se van a centrar al centro del país centro y parte del noreste de méxico para el nuevo proyecto de los charros y escaramuzas así es que eh creo que todavía no encuentro la manera de no me gusta que no me gusta que la imagen se queme o se vea sobreexpuesta o subexpuesta así es que bueno hay varias personas este hay varias personas que me están pidiendo eh que que dé cursos allá eh no no me gusta creo ahorita ahorita que que estoy viendo los comentarios este no me gusta el el paisajismo me gusta disfrutar el paisaje pero no me gusta es es un arte muy diferente a lo que hago como que mi chip está enfocado en las personas el retrato a otro tipo de 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 cosas que quiero buscar y me dedico más a disfrutar los paisajes respeto y admiro mucho a los a los fotógrafos eh paisajistas digo que que puedo decir de 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 un gran fotógrafo como lo fue Ansel Adams pero hacer fotografía de paisaje es punto y aparte es un arte es realmente algo en lo que se tiene que especializar uno para poder sacarle la belleza no no vaya si fuera tan simple como llegar con la cámara y tomar la belleza del paisaje eh cualquiera lo haría pero pensar realmente ya con el chip paisajista es es tener ciertas herramientas que te van a ayudar a sacar el mayor provecho a al cielo a las nubes al cerro a la montaña lo que sea pero alguna que otra vez que por ahí tengo una que otra fotografía de paisaje pero no es lo mío definitivamente el paisajismo no es lo mío y por eso no no es que no hago fotografía de paisaje y caigo en el en el mismo tema que hay que especializarse en la fotografía como como comento lo mío es la gente lo mío es poder retratar una historia poder contar una historia a través de de una imagen y y el tema del paisajismo o el tema de fotografía social o el tema de fotografía de producto pues bueno cada una tiene sus propias particularidades y peculiaridades así es que como dicen por ahí zapatero a tus zapatos lo mío es el retrato pero bueno como 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 quiera trato de trato de sobre todo en las partes donde por ejemplo en instagram de repente puedo compartir algo de 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 eso en mis instagram stories o en mis facebook facebook life comparto todo eso no tanto como 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 esto es Diego Huerta de lo que se queda ahí permanentemente sino a través de lo que voy viendo y por eso me gusta compartir mucho todo lo que voy viendo en el video. mis caminos en mis viajes y es ahí donde decir lo comparto pero no como parte de lo que diego huerta es así es que espero haberte podido responder a esa pregunta y la idea es ha ido creciendo poco a poco ha ido creciendo la comunidad en mi canal de youtube por muchos años por muchos años yo ya tengo con este canal desde el 2000 como desde el 2009 o desde el 2008 pero nunca nunca le di la importancia al canal publicaba muchas cosas chiquitas que realmente no eran de mayor interés para nadie más que para mí y lo dejé lo dejé y el canal ahí siguió 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 y se mantenía en 100 personas 750 personas ahí se quedaba para que el año pasado casi a finales del año pasado dije creo que es momento de empezar a compartir otro tipo de contenido darle un poquito más de forma al canal y pues ahora aventarme ya también el boleto de crear contenido para youtube crear contenido para instagram crear contenido para facebook que son que son tres cosas totalmente distintas uno puede decir bueno en instagram tiene casi ya 150 mil seguidores esos son los mismos que te van a seguir en facebook te van a seguir en youtube y no no es así son mercados totalmente distintos son son personas totalmente distintas son comunidades totalmente distintas y cada una tiene sus propias necesidades y cada una tiene sus propias inquietudes y cada una se comporta de una manera diferente y eso lo he ido viendo a lo largo ya de estos meses el canal por ejemplo en lo personal para mí la gente que me sigue en instagram es gente muy participativa que le gusta ver cosas mexicanas si publico cualquier otra cosa que no esté relacionada directamente con méxico no tiene el mismo impacto que si comparto una fotografía de un pueblo nativo o la el charro es como como levadura y en facebook en facebook por ejemplo puedo compartir un vínculo a un vídeo o subo un vídeo y no tiene el mismo impacto la gente en facebook le gusta ver una imagen nada más y también es muy participativa o de repente en un algún tema específico se prende la gente empieza a participar y a comentar y a compartir y la gente de youtube pues bueno definitivamente es 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 una comunidad que que a la cual trato de darle acceso a información que no existe ahorita en español hay muchos hay canales de fotografía que te comparten tips técnicas muchas otras cosas o sea lo puedes encontrar tanto en inglés como en español pero lo que yo quiero crear a través de mi plataforma a través de mi canal de youtube es la parte de experiencia que no te cuentan en otros vídeos o que no te cuenta una diagrama de iluminación es conocer esa parte de la fotografía donde donde muchas veces tienes muchas dudas y nadie te explica y a mí nadie me explicó por muchos años así es que trato de sí pues compartir tutoriales que sean prácticos que te digan cómo y el por qué funcionan cómo funcionan las cosas pero también trato de compartir esa otra parte de la filosofía de la fotografía que yo tengo y en la cual trato de compartir de una manera lo más digerible posible que se pueda entender quitar a un lado todos los tecnicismos y empezar a hablar que te digan con palabras raras que no entiendes y que no logras comprender entonces trato de hacer eso trato de aterrizar la fotografía entenderla de una manera más orgánica entenderla de una manera más intuitiva y que a través de ahí pues bueno la misma gente empiece a tener sus propias inquietudes y empiece a estudiar más e investigar más y que se vayan este dando cuenta de muchas otras cosas hola que bueno que te gustó este sí efectivamente eso ya ya tiene un par de años que estuve que estuve que estuve allá en guautla muy bonito muy bonito por allá saben que no no entiendo esto porque veo me salen a ahí están ya no los veía en guautla en guautla tuve la oportunidad de retratar el traje tradicional de la mujer de guautla que como en todos que como en muchos lados se sigue perdiendo las nuevas generaciones las generaciones más jóvenes pues ya prácticamente no utilizan los trajes tradicionales solamente cuando ese fechas de algún tipo de celebración que tienen sobre todo en lo específico en oaxaca pues lo que vienen siendo las delegaciones que participan en la gala guerra pero tuve tuve la fortuna de tener la fortuna de encontrarme con gente que realmente comparte esa inquietud conmigo que comparte el deseo de a través de una documentación fotográfica de una documentación a través del vídeo poder preservar los usos y costumbres además del vestir tradicional y es mucho muy bonito es muy pesado llegar a guautla es un camino que jamás he vuelto a manejar en la vida en el sentido que es curva 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 y son curvas totalmente cerradas y eso lo hace muy complicado y muy cansado pero llegar los paisajes son son bellamente hermosos y a la pregunta de sigo colaborando con national geographic efectivamente sigo colaborando este le sigo proponiendo temas temáticas y bueno ya ahí lo que sucede es que tiene que coincidir con el tipo de mecánicas o más bien con el tipo de temáticas que están planeando para sus publicaciones así es que a lo mejor pues los temas que proponga o que compartan o no no se no se adaptan a la editorial y al giro de editorial que ya tiene pero pues relativamente en algún otro momento se se adaptarán pero yo por el momento sigo generando contenido que comparto con national geographic y creo que creo que el tema de los charros va a ser un tema que puede puede funcionar bastante bastante bien si 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 vaya va a salir como ya lo tengo pensado como ya lo tengo visualizado fíjense que es que es algo que me sucede desde el año pasado he viajado por muchísimos años he conocido muchísimos lugares pero siempre llegaba con la idea de la foto fija del retrato fija del retrato yo voy sobre el retrato el retrato el retrato y nada más iba así no veía para otro lado y el año pasado dije por qué me estoy limitando tanto por qué por qué no estoy creando otro tipo de contenido por qué no hay que no 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 he creado vídeo que la verdad es muy complicado estar en el clic de la foto fija y el vídeo son son mundos totalmente distintos pero a finales del año pasado tuve la oportunidad de viajar a un par de pueblos en oaxaca y comencé a hacer documentación de vídeo y también comencé a hacer retratos y como que encontré la mecánica que tengo que utilizar para hacer ambas cosas y me funcionó bastante bien me sentí bastante bien y a partir de ahí ya empecé a generar otro tipo de contenido y dije mira es mentira que perro viejo no aprende truco nuevo así es que pues sé cómo funciona la parte del vídeo he ido aprendiendo he ido aprendiendo cosas he ido aprendiendo como lo he aprendido toda mi vida por mi cuenta experimentando y me he sentido bastante bien y creo que he ido creando cosas interesantes al menos interesantes para mí y al menos creo que a la gente le ha gustado lo que he ido compartiendo lo que he ido creando y lo voy a seguir haciendo así es que la parte de este nuevo proyecto de charros y escaramuzas pues va tanto la parte del vídeo como la parte del retrato que es lo mío y pues bueno eso es lo que tenía que compartirles apenas llegamos a seis personas que me acompañaron el día de hoy pero está bien está bien porque es la primera vez y apenas va creciendo el canal qué pasó con el proyecto de enseñarle fotografía a los pueblos a los que llegaba de hecho el proyecto sigue se llama road nation ya tengo la primera cámara la idea original era ir esta semana santa hacia el estado de sonora con el pueblo ya aquí con cinco cámaras fotográficas ahorita tengo nada más una cámara fotográfica una persona se había digamos comprometido en ayudar con para poder completar el resto de las cámaras la gente a través de redes sociales ya no ya no se interesó en ayudar estuve por mucho tiempo insistiendo pero a veces la gente se harta de que uno pida apoyo o pida ayuda y solamente se pudo completar una cámara la cual tengo tengo guardada por ahí la tengo y ahora yo creo que lo más prudente es que espere a completar ya sea no sé por dónde pero completar las otras cuatro cámaras fotográficas podría ir podría ir este esta semana santa sí sí podría ir pero miren no me sobra ni el dinero ni me sobra el tiempo y el sacarle el mayor provecho a un proyecto es para mí tener mayor impacto en la comunidad llevar una sola cámara fotográfica no va a tener el mismo impacto que yo espero en el pueblo nativo así es que me tengo que esperar un poquito más para completar las otras cuatro cámaras fotográficas que faltan porque recuerden una más es la cámara fotográfica es la memoria es el flash son las pilas es dentro de eso estoy considerando tres computadoras portátiles porque pues se necesitan procesar las fotografías y la gente no tiene computadoras no tiene una computadora que pueda procesar lo que está generando para para irlo acomodando que la idea es que generen el contenido y este sí 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 es triste pero se va se va a cumplir o sea yo no tengo duda en eso como les digo tengo la primera cámara de hecho se las voy a mostrar aquí está nuevecita esta es la la cámara que que ya tenemos para el proyecto empacadita nuevecita de paquete y este ahí está todo lente lentes son dos lentes está está muy muy padre la cámara y y pues bueno como esta necesito otras cuatro más para la primera etapa y como les digo a veces a veces es difícil y es pesado pedir ayuda la gente parece que te están haciendo un favor y no es un favor es simplemente sumarte a algo bueno porque creo que esto es algo bueno y y es desgastante es desgastante es desgastante estar pidiendo apoyo por eso esta persona que se ofreció a dar un apoyo fuerte para las cámaras pues dije bueno va a funcionar pero por una u otra cosa no no suceden y pues bueno hay que esperar un poquito más lo bueno es que ya hay una primera cámara y eso es importante este y pues bueno ya vendrán las otras cuatro y y podremos llevar a cabo la implementación del proyecto de Road Nation como quiera yo y todavía no lo de hecho todavía no lo informo yo tengo una tienda en línea donde vendo mis fotografías y justo esta semana acabo de ajustar los precios de las fotografías de una manera muchísimo muchísimo inferior al precio que tenían y eso lo hago porque quiero a través de la venta de mis fotografías sacar recursos para no estar dependiendo de alguien que me quiera ayudar a llevar a cabo este tipo de proyectos así es que pues bueno lo que vaya saliendo de la tienda de fotografía voy a irlo utilizando para pues comprar otra cámara o comprar el flash o comprar cositas así que que me van a llevar a concretar totalmente el proyecto de de Road Nation así como pues ir generando recursos para seguir desarrollando nación nativa y para comenzar a desarrollar el proyecto de los charros así es que pues estoy haciendo varias cosas no me gusta dar talleres de fotografía pero pero y no porque no por otra cosa más que lo mío es estar generando retratos estar generando historias no tanto lo pienso de voy a hacer un taller aquí y otro ya y otro ya y otro ya pero esta primera etapa del año este primer semestre del año si tengo planeado hacer varios talleres de fotografía a través de varias partes de México y tal vez en Estados Unidos para que esos recursos también me ayuden a seguir solventando gastos y como como Road Nation como les digo este y como nación nativa y como charros si vas a ver que si Daniel este todo sale todo sale nada más hay que estar ahí insistiendo insistiendo y pensando cuáles son las mejores formas de solucionar las cosas pero de una u otra manera las cosas se van a dar van a ver que si pues bueno me dio mucho gusto platicar con con ustedes este con las personas con Roberto Daniel con Laos fuimos poquitas las personas que estuvimos por aquí pero pues bueno trataré de hacerlo al menos una vez al mes cada vez va a ir estoy seguro que va a ir creciendo la comunidad en YouTube y pues no quise dejar de compartir cosas directamente con ustedes no sé si ustedes me sigan también por las otras redes sociales este pero pero pues no importa también también son importantes para mí este de hecho el contenido que desarrollo en YouTube lo desarrollo para personas que estén interesados en lo que yo hago en cómo hago las cosas y en las cosas que yo les pueda compartir y transmitir así es que pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy que terminen de tener un muy buen fin de semana y por aquí nos vemos la próxima semana compartiendo más videos de del canal este espero que les que les sirva muchas gracias y nos vemos pronto adiós que les sirva y nos vemos Gracias.